Hola a todos, un pequeño consejo, un pequeño mantenimiento que se le puede realizar a las planchas de ropa ahora que tenemos que estar en casa durante una serie de días por el tema de no expandir el virus, por el COVID-19. Pues bien, el tema de las planchas de ropa es uno que no suelo tocar habitualmente en los vídeos, he tocado algunos, pero bueno, un tema sencillo, básico y muy fácil de hacer es el mantenimiento a la plancha, que consiste en limpiarle todo el polvo que se puede acumular en la parte posterior de la plancha. La misma, esta tiene poca apertura, pero os podéis encontrar otras que tengan una apertura mucho mayor, mucho más diferenciada y el polvo se acumula en dicha apertura. Este polvo lo que hace es que con la humedad que se genera con el vapor de la plancha puede humedecerse y generar el salto del diferencial de la vivienda. Estás planchando normalmente y en una de esas salta el diferencial. Pues bien, un mantenimiento sencillo que se le puede hacer a la plancha es, con una brocha, pasar por todo el lateral, limpiando todo el polvo que pueda haber acumulado, sobre todo, ya os digo, en la parte posterior. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de limpiar el polvo en toda esta parte. Y, a continuación, si disponemos de un aspirador, le pasaremos el aspirador a toda la superficie inferior de la plancha. Ya digo, principalmente en la parte posterior, la parte de la ranura, que es donde se puede acumular el polvo y donde tenemos los dos contactos de la suela de la plancha. Por lo tanto, puede hacer saltar el diferencial. Cogeríamos el aspirador. Y, a continuación, si se puede acumular el polvo y donde se puede acumular el polvo y donde se puede acumular el polvo y donde se puede acumular el polvo. Y, tal como veis, tan solo tardaríamos unos instantes, 5 o 10 segundos, tampoco no importa mucho más, pasando el aspirador por toda la parte posterior de la plancha para dejar libre de pelusa, de suciedad, de pequeñas pelusas, motas de polvo que se puedan acumular y que pueden generar la derivación a masa entre la fase y la suela, la toma de tierra de la plancha. Pues bien, es un mantenimiento básico que se puede realizar, que puede llevaros pocos minutos y puede ser muy efectivo para alargar la vida de nuestra plancha. Y, sobre todo, para evitar problemas con la misma. Espero que os sirva de ayuda. Saludos para todos.